La idea de nuestro Ministerio es precisamente consolidar las políticas que hagan a los derechos humanos y en el marco de los derechos humanos todas las políticas de género, de no discriminación, de respeto fundamentalmente al otro, de apertura mental que se tiene en nuestros hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de hoy. Esto no es una entelequia, yo debo decir que reconozco el gran avance que se ha realizado en los últimos años en nuestras Fuerzas Armadas y eso no solamente es mérito de un gobierno que se propuso una política, sino en mérito de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas que se han comprometido con esa política y en la cual estamos avanzando significativamente. Por eso queremos hoy homenajear a las mujeres, diciéndoles en particular en el ámbito de nuestro Ministerio que las consideramos y valoramos muy especialmente. La integralidad de la defensa sólo puede ser concebida a partir de la integración del hombre y la mujer en la construcción de una correcta política de defensa que garantice los intereses superiores de la Nación. Por ello a todas las mujeres les deseamos hayan tenido un muy feliz día y también desde nuestro Ministerio invitamos a todos los hombres que tengamos presente que el Día de la Mujer no es solamente el 8 de marzo, sino que tienen que ser los 365 días del año. Muchas gracias. En este marco presentamos el libro Equidad de Género y Defensa, una política en marcha 6. La presentación del libro es posible gracias al trabajo que pudimos relaciar a lo largo del año 2011 con el compromiso y la colaboración de muchas de las personas aquí presentes. Porque para implementar una agenda de derechos humanos de manera completa debemos abarcar dentro de ella el desarrollo de los compromisos asumidos en materia de género. Dentro de las acciones impulsadas a lo largo del 2011 se encuentran medidas referentes al Plan Nacional de Jardines Maternales y Paternidad Responsable, las oficinas de género, la Agenda de Género y Operaciones de Paz y el Plan para Detección, Atención y Registro de los Casos de Violencia Intrafamiliar en las Fuerzas Armadas.